El proceso de gestión vial de la Municipalidad de Pérez Celedón informó que tendrá dos reuniones con los vecinos de dos sectores, específicamente donde se van a desarrollar proyectos con el MOPVIP, que es específicamente el sector del Estadio Barrio Santa Cecilia hacia la Ruta 2 y también el sector de Barrio San Francisco de Asís. Específicamente la primera reunión se estará concretando el martes 27 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el Salón Comunal de Santa Cecilia, contigo a la Caja de Ande. El objetivo es que se brindara información sobre el proyecto y se atenderán consultas sobre esta iniciativa que se estará concretando. Ese mismo día, pero a las 6 de la tarde en la Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida, será la reunión para hablar del proyecto, específicamente San Francisco by Dambú, que es el mejoramiento de la superficie de nuevo pavimento flexible, a participar en esta reunión informativa. Habrá un equipo técnico que estará abarcando todas las consultas propiamente de los vecinos sobre estos proyectos importantes. Les indicamos que esto es parte del programa Ministerio de Horas Públicas y Transportes, Banco Interamericano de Desarrollo, que ha venido trabajándose específicamente en la comunidad de Barrio San Francisco. Durante mucho tiempo se ha hablado de este proyecto, el cual consideran sumamente importante debido al mal estado en que se encuentra la vía. La inversión acá va a ser superior a los mil millones de colones, así que se tiene previsto esta reunión para brindar algunos detalles específicos sobre este proyecto de alfaltado y que vendría a mejorar sin lugar a dudas las condiciones que se tienen en esta ruta. El proyecto consta de tres kilómetros y medio aproximadamente. El otro es también la inversión que se va a realizar específicamente en la calle de Barrio Santa Cecilia. En este caso específico se hará un recarpeteo con una inversión de alrededor de 654 millones de colones. Estos proyectos forman parte de todo un paquete donde también se incluía la ampliación del Puente Los Reyes, conocido de esta forma que comunica también hacia la comunidad de Santa Cecilia, una obra que ya tiene varios meses de haberse concretado. Así que de esta manera estos dos proyectos muy ansiados por la comunidad pronto darán inicio.